¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue la lucha! ¡Sigue! ¡Enciende con guitarra y luchar del poder! ¡Sigue con fuerza! ¡Sigue! ¡A la finalidad! ¡Sigue! 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 ¡Y este movimiento acaba de empezar! ¡Y este movimiento no va a pasar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡La lucha sigue! ¡Y este movimiento va a luchar de un reglo! ¡Sigue con fuerza! ¡Sigue! ¡Encuentra a los intereses que me comienzo a vida! ¡Sigue la lucha sigue! ¡Y este movimiento va a luchar de un reglo! ¡Sigue con fuerza sigue! ¡Con éxame a los intereses que me cumple el sorinero! ¡Yo! ¡Yo! Y este movimiento acaba de empezar Y este movimiento no la va a solucionar ¿Cómo estás, Juan? Levanten la mano de los que no tienen madre Respondan a cerrarse Queremos invitar a un niño de doce años Señores, esta noche tenemos un invitado especial Él es Matías, de tan solo doce años Desde la República de Ajijic Qué bien acompáñanos esta noche con esta rodilla A tocar la rodilla Un aplauso para él, por favor La plaza de las muestras, señores Vengan a ustedes, por favor Vengan a ser que toda la gente para adentro Vengan a ser, vengan a ser Donde atrás, vengan a ser Donde atrás, vengan a ser Estamos viviendo, estamos Vengan a ser Vengan a ser No Going perfil Si, vengan a ser ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche bonito San Juan PUmzalda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!